¡Hola, hermana! El hack de hoy. Encuentra algo de qué reírte. La risa es uno de los mejores destructores del estrés. ¿Tienes videos favoritos que siempre te hacen reír? ¿Amigas o amigos, familiares que te hacen reír? Busca estas oportunidades a menudo, al menos una vez al día. Estudios ha mostrado qué bueno y saludable es reírse. Nos vemos pronto. ¡Un beso! ¡Gracias!